Santo Evangelio, martes 11 de noviembre de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10 ¿Quién de vosotros, que tenga un criado orando o pastoreando, le dice cuando llega del campo, pronto ven y siéntate a la mesa? Más bien le dirá, prepárame de cenar y ponte a servirme hasta que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. Tendría que estar agradecido al criado porque hizo lo que le había ordenado. Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que se os haya ordenado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 serves. Salmo 66